Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tenemos para escuchar lo que tú quieras decirnos, danos fe, Padre, para poder escuchar, creer y poner por obra aquellas cosas que tú has dejado escritas, en el nombre de Jesús, Señor, Amén. Colosenses es una carta que habla de la verdad, la verdad acerca de Cristo capítulo 1, la verdad acerca de las religiones, los cultos y los rituales capítulo 2, capítulo 3 comenzamos a hablar acerca de la verdad sobre el creyente y te acuerdas que había pasajes que decía, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, haz morir lo terrenal, vístete como escogido de Dios y después vimos que esta nueva cosmovisión se refleja en nuestras relaciones y vimos estas relaciones que tienen que ver con subordinación y autoridad esposos, maridos y esposa, el esposo tiene una autoridad pero no para enseñorearse sino para poder servir a su esposa, luego padres e hijos y luego vimos también el texto dice siervos y amos pero también lo podemos entender como nuestras relaciones laborales ahora Pablo va a hacer referencia a un nuevo tipo de relación que ya no está bajo este esquema de subordinación sino digamos en pares, como en iguales, en personas que somos bajo el mismo rango, digámoslo así pero que de todos modos tenemos relación unos con otros y va a hablar de dos cosas, algo que es interno y algo que es externo comencemos con lo interno, capítulo 4 versículo 2 que es donde nos toca comenzar el día de hoy y dice perseverad en la oración la oración es algo fundamental en el caminar del creyente y Pablo es algo que él cree, Pablo cree en la oración no sólo porque en sus cartas él siempre dice yo estoy orando por ustedes, por ustedes, por ustedes y él está orando por todos, sino que fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, Filipenses 1 versículo 19 dice acuérdate que Filipenses y Colosenses son dos cartas que Pablo escribe desde una prisión no una cárcel en sí, no está en un calabozo, está en una casa prisionero encadenado pero en una casa y desde ahí escribe estas cartas Filipenses y Colosenses, fíjate lo que dice Filipenses 1 versículo 19 porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, o sea Pablo dice yo sé que voy a salir de este encarcelamiento, de esta prisión yo voy a salir porque tengo un buen abogado, no porque mi caso es claramente yo soy inocente, no porque ustedes están orando Pablo confía completamente en la oración él sabe que la oración es algo necesario e importante y aunque no quiero sonar pero o sea es algo poderoso, si suena muy religioso no, la oración es poderosa pero sí, o sea sí es verdad la oración es poderosa a veces la tomamos como mira ya hice todo lo posible ya nomás nos queda orar y es como lo último, nuestra última opción cuando en realidad debería ser la primera herramienta y suficiente herramienta te acuerdas cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo o sea nomás ponte en los zapatos de Pedro imagínate que Jesús no es un chisme te lo está diciendo Jesús entonces él sabe y él te dice Ibert Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo o sea ni siquiera no es que te va a tocar a veces decimos que no lo toque Satanás no aquí no lo va a tocar lo va a zarandear o sea como agarrar una gavilla de trigo y hacerle así hasta que se descascare por completo de cada granito entonces Satanás te va a hacer así Pedro si Dios me dijera Ibert Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo mi primera reacción sería ok pero luego caería en mí mismo y diría ok pero me lo estás diciendo tú Jesús entonces tú ya lo sabes supongo que vas a hacer algo al respecto supongo que tú no vas a dejar que se metan con tu hijo supongo que tú vas a dar la cara por mí y vas a darle un estate quieto a Satanás pero Jesús lo que le dice es Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero no te preocupes ya he orado por ti nada más Señor o sea ya oraste ya o sea solo con eso Señor te parece que es suficiente pues si Jesús dice que es suficiente es que en realidad la oración es poderosa y es suficiente porque lo que le dice es he orado por ti que tu fe no falte y cuando regreses consuela a tus hermanos o sea lo que le está diciendo es si te van a zarandear vas a caer al piso te van a aterrizar o sea vas a tropezar vas a caer pero ya oré por ti vas a regresar y cuando regreses consuela a tus hermanos si Jesús considera que la oración es suficiente contra un ataque directo porque no dice un demonio Satanás te está pidiendo para zarandearte y si Jesús considera que la oración es suficiente probablemente podemos creerle y es suficiente Pablo le creía y por eso él dice persevera en la oración y luego dice velando en ella con acción de gracias es lo segundo otra traducción de esta misma idea dice con la mente alerta y acción de gracias orar persevera perseverando en ella alertas y con acción de gracias la gratitud es importante en la vida del creyente la gratitud es bien importante en la vida del creyente cuando no das espacio a la gratitud en tu vida yo te garantizo bueno no te garantizo porque yo que podría garantizarte pero por lo menos en mi experiencia la gente que no vive agradecida termina viviendo amargada el corazón empieza a agarrar amargura 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 tú conoces gente que está todo el tiempo queja y queja y queja y queja ay el presidente ay los políticos ay mi trabajo ay mi esposa ay mis hijos ay todo es queja y queja y queja oye no habrá ahí en tu boca otra cosa que no sea queja la iglesia el país los vecinos los amigos la familia los familiares la economía todo es motivo de queja oye por lo menos tienes un país hay gente que no tiene tienes trabajo tienes familia no será que en todo eso hay algo que tú puedes dar gracias porque se nos se nos queda la amargura y lo he visto he visto gente que no es capaz de dar gracias y termina viviendo en amargura echando raíz de amargura y luego contaminando a los demás Pablo dice ora pero con acción de gracias fíjate lo que dice primera de tesalonicenses 5 un poquitito adelante de tu biblia primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús da gracias en todo en cualquier circunstancia a veces decimos Señor cuál es tu voluntad que des gracias no pero en esta que hago aquí Señor en esta circunstancia que puedo hacer da gracias esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús ahí está súper claro cuando estás perdido no sé qué hacer da gracias eso es la voluntad de Dios bueno pero dice en todo no por todo no dice por todo dice en todo hasta que llegas Efesios 5 acompáñame a Efesios 5 versículo 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces dar gracias a Dios en todo y por todo cómo es eso posible solamente creyendo que Dios sostiene todas las cosas y tiene un propósito aún cuando es decir no te estoy pidiendo que como loco des gracias por ciertas circunstancias que son difíciles pero aún en medio de esas circunstancias difíciles estoy seguro que puedes encontrar ciertas cosas por las cuales tú puedes agradecer a Dios ora persevera en la oración y persevera dando gracias por lo menos pues Señor la verdad es que aquí todo está terrible no encuentro nada para dar gracias aquí excepto que tengo cómo hablar contigo y tengo acceso a tu trono todo lo demás está descompuesto menos mi comunión contigo gracias Señor siempre hay algo por qué dar gracias siempre hay algo una forma en la que puedes darle gracias a Dios versículo 3 dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar Pablo les dice perseveren en la oración velando con acción de gracias y ahora dice y también oren por nosotros quienes son nosotros bueno Pablo y su equipo probablemente Pablo Lucas Timoteo y es curioso porque Pablo es un hombre admirable o sea quien puede ser como Pablo Pablo es el plus ultra es el héroe de todo el Nuevo Testamento exceptuando de Cristo Cristo nunca se compara pero de entre los otros se animó a ir a predicar donde nadie había ido a tomar barcos a pasar naufragios a caminar todo con tal de predicar a Cristo realmente uno dice pues Pablo es todo lo puede hacer y él dice oren por mí para qué para que el Señor nos abra puerta para la palabra a ver Pablo como tú no sabes abrir puertas Pablo no yo no sé abrir puertas yo solo sé ir por las puertas que Dios va abriendo o sea todo lo que tú hiciste Pablo él podría decirte no yo no fui el Señor fue abriendo puertas y las puede abrir para ti y para mí entonces a veces confiamos en nuestros talentos en nuestros dones o en los talentos y dones de otras personas fulanito él sabe predicar ni orando no necesita ni orar ya le sale no porque uno puede predicar como tarabilla hasta morir pero si Dios no abre la puerta es imposible es una obra de Dios Jesús dijo nadie viene a mí si el Padre no le trajere y cómo le va a traer alguien tiene que orar entonces Pablo le dice oren y saben que oren por mí pero tú eres Pablo por eso necesito que oren por mí para que las puertas se abran y para qué quiere que las puertas se abran para dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso en Efesios capítulo 6 acompáñame antes de Efesios capítulo 6 versículo 19 dice Pablo Efesios 6 19 voy a leerlo desde el 18 orando en todo tiempo les está diciendo igual a los Efesios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar y uno pensaría oye pero es que a Pablo parece que no le cuesta y él dice si me cuesta y si no oran por mí no puedo todos necesitamos oración te has puesto a pensar eso todos necesitamos oración hay gente que hay que orar para que Dios le traiga y hay gente que hay que orar para que Dios le abra la boca pero todos necesitamos oración ahora Pablo dice lo que quiero es dar a conocer el misterio de Cristo que es el misterio de Cristo en el capítulo 1 de Colosenses vimos que el misterio de Cristo versículo capítulo 1 versículo 25 1 25 de Colosenses dice de la cual fui hecho ministro de la iglesia está hablando Pablo fue hecho ministro de la iglesia según la administración que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles pero cuál es el misterio ahí después dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Pablo dice oren por mí para que pueda dar a conocer a los demás que Cristo puede estar en otros y ser la esperanza de gloria básicamente dice oren para que pueda predicar el evangelio que importante que no dejemos de orar por esto por tus hermanos que están en el Señor ora por ellos ora por tu pastor ora por otros pastores que puedan predicar el evangelio que su boca se abra que las puertas se abran que alguien más y no sólo no sólo el pastor es decir la iglesia no es una organización en la que hay una cúpula y de ahí van para abajo o algo así la iglesia es un organismo y cada uno aunque cada uno tiene un matiz diferente en el área del cuerpo donde Dios te puso todos somos parte del cuerpo no hay nadie que es más importante hay uno sólo importante la cabeza que es Cristo y si Cristo es la cabeza el resto todo el resto es cuerpo y todo el resto necesita las mismas oraciones y la misma ayuda de la misma iglesia todos nos necesitamos oremos unos por otros ora por semilla de mostaza ora por todas las iglesias que tú conozcas dice al final en el versículo 4 perdón en el versículo 3 por el cual también estoy preso es curioso Pablo está preso por el misterio de Cristo por predicar el evangelio a los gentiles los judíos lo acusaron y ahora está preso por eso y lo que dice es oren por mí para que siga o sea uno pensaría que Pablo pues ya está escarmentando pero no si el predicar el evangelio me ha traído a la cárcel oren para que no se cierre mi boca sabes que es curioso también que Pablo está en la cárcel y no está pidiendo que se abra la puerta de la cárcel sino que se abran puertas para el evangelio oye Pablo pero y a quien le puedes predicar en la cárcel pues a los guardias a los otros presos a los que encuentro Pablo te diría yo no soy el que predica han sido otros los que han orado por mí para que yo abra mi boca cuentan y es muy famosa esta historia que un hombre fue a la iglesia donde estaba Spurgeon el príncipe de los predicadores y no lo reconoció estaba Spurgeon en el jardín haciendo algo y se acercó y le preguntó un poco de la iglesia pensó que era el jardinero y Spurgeon pues le empezó a platicar un poco de la iglesia y este hombre le pregunta oye y cuál es el secreto de esta iglesia para que crezca tanto y Spurgeon sin decirle que era Spurgeon le dijo pues le voy a mostrar dónde está el motor de la iglesia y lo llevó a un sótano y el otro hombre pensó que pues iba a ser algo maquinaria o algo pero lo mete a este sótano y en el sótano hay un montón de gente orando y dice ellos son los que abren la puerta para que yo pueda predicar y eso es cierto eso es cierto nos necesitamos todos para poder cumplir el propósito de nuestra existencia que es anunciar el misterio de Cristo que es Cristo la esperanza de gloria en nosotros Pablo dice oren 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 para que lo manifieste como debo hablar ahora tú puedes hablar muy bien y puedes orar todo lo que tú quieras pero si tu vida no está de acuerdo a la palabra no vas a llegar muy lejos Pablo se enfoca en eso a partir del siguiente versículo primero habló de lo interno la oración esto es importante esto es íntimo porque dice que es necesario que haya esta actitud interna perseverar en oración versículo 5 andar sabiamente para con los de afuera andar habla de nuestra vida de nuestra conducta y dice camina sabiamente vive sabiamente no hagas tonterías camina con sabiduría hazlo sabio y la biblia nos enseña que la sabiduría donde comienza en el temor de Dios andar sabiamente es imposible sin temer a Dios anda sabiamente dice Efesios 5 16 acompáñame Efesios 5 desde el versículo 15 voy a leer Efesios 5 15 mirad pues con diligencia como andéis es como muy enfático fíjate como estás caminando no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días son malos y no van a ser mejores y nunca han sido buenos excepto cuando Dios pone estos buenos tiempos pero no tiene que ver con la época es decir no es que vivimos en una época terrible siempre los tiempos han sido malos hostiles al evangelio siempre ha sido necesario caminar con sabiduría fijándote como van tus pasos siempre dice andad sabiamente para con los de afuera yo no sé cuántos de nosotros oramos por nuestros vecinos que crea que crea que crea que crea que crea pero a lo mejor le ponemos nuestras alabanzas para bendecirlo a las seis de la mañana a todo volumen para que sea tengo un día bien bendecido seis de la mañana a todo volumen tal vez no es muy sabio camina sabiamente para con los de afuera dice después redimiendo el tiempo la palabra redimiendo redimir es rescatar nosotros decimos que hemos sido redimidos por Cristo rescatados la palabra literalmente habla de sacarlo del mercado es como comprarlo se usaba para cuando ibas a un esclavo y lo comprabas entonces en un sentido muy sencillo redimir el tiempo quiere decir aprovecha bien las oportunidades porque la palabra tiempo ahí en griego es la palabra kairos que habla de oportunidades aprovecha las oportunidades aprovecha bien las oportunidades pero no dejo de pensar esta idea de comprar porque no dice aprovecha porque puso redimir el tiempo porque de alguna manera nuestro tiempo es esclavo de distintas cosas y tienes que comprarlo y toda compra requiere un esfuerzo y requiere un sacrificio por ahí tu tiempo es esclavo de Netflix y toca comprarlo no, no tengo tiempo para leer mi Biblia no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para el otro ok redime tu tiempo cómpralo si a veces implica dinero no voy a trabajar hoy día en este horario porque lo tengo dedicado para esto a veces va a involucrar cosas económicas otras veces son esfuerzos físicos redime las oportunidades porque las oportunidades no siempre van a estar eres soltero tienes oportunidades como soltero tal vez no va a estar siempre tu vida como soltero estás casado sin hijos redime las oportunidades que tienes en un matrimonio sin hijos y no estoy diciendo que vas a perder oportunidades y la vida se complica no, 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 no son distintos tipos de oportunidades pero yo ya no tengo la vida que podía tener como soltero ya no puedo hacer las cosas que podía hacer como soltero y luego tuvimos hijos chiquitos y podíamos hacer ciertas cosas pero ya no podemos hacer ciertas cosas como hijos chiquitos porque ya son más grandes y así y van creciendo y se van a ir de la casa y cada tiempo tiene oportunidades que tú tienes que aprovechar aprovecha bien los kairos los tiempos que vas a enfrentar redime bien esas oportunidades que no se te vayan y como voy a saber reconocerlas pues vas a estar orando no vas a estar perseverando en oración si persevera en oración y dice redimiendo bien el tiempo versículo 6 sea vuestra palabra siempre con gracia dice siempre en tu biblia si seguro a ver chécale chécale porque si dice siempre es que entonces es siempre no dice sea tu palabra con gracia en público nada más porque somos especialistas en público ay como estás y en privado y dice tu palabra siempre tiene que ser con gracia otras versiones traducen esto como amable o sea lo contrario sería torpe tosca ay pero es que yo soy así exacto no tienes que ser así pero es que así Dios me hizo no, no, no así te transformó el pecado pero Dios te quiere restaurar a tu forma original entonces no te abraces a las cosas que son pecado acepta el reto que Dios te está diciendo que tu palabra sea con gracia con amabilidad que bonito escuchar palabras con gracia y con amabilidad fíjate como lo pone sazonada con sal que curioso que ponga esa frase sazonada con sal que quiere decir bueno en aquella época los alimentos no podían durar mucho tiempo porque se se corrompían se entraban en un estado de descomposición no existían los refrigeradores y aunque hubieran existido no había energía eléctrica entonces daba lo mismo este la manera de conservarlos era con sal y entonces tú y yo dice Jesús que la de la abundancia del corazón habla la boca también también dice Jesús que nosotros somos la sal de la tierra ok si soy la sal de la tierra como podría en mí haber palabras corrompidas y ojo no se trata de contener mi lengua antes yo era bien mal hablado pero ahora me contengo nada más cuando me golpeo un dedo o en el tráfico si lo estás conteniendo no ha habido transformación solo contención y tarde o temprano la contención se rompe Dios quiere limpiarte de modo que no haya esas palabras esos pensamientos eso en ti quiere que haya sal para que no haya corrupción y que de tu palabra salgan palabras que bonito sazonadas con sal te gustan las comidas bien sazonadas si no es como que que rico que está bien sazonado te imaginas que alguien escucha y sus palabras dices ay que rico como habla que tu vecino pueda decir ay que padre como hablan en esta familia como se hablan entre sí en cambio a lo mejor dice pues que estará pasando se están agarrando a gritos y las cosas que se andan diciendo y ya sales ay a vecino lo quiero invitar a la iglesia pues a que o sea hace un par de años teníamos unos vecinos y un día estaba yo en el patio ahí haciendo y escuché que el vecino le decía a su esposa no me acuerdo como se llamaba pero eh fulanita pásame la pomada para los golpes que te pongo yo me quedé así ok no sé si llamara a la policía o a la Real Academia de la Lengua porque está desordenada la oración evidentemente lo que quería decir es pásame la pomada que te pongo para los golpes pero pues sonó sonó con gracia sonó chistoso lo malo es que a veces no es así chistoso que nuestros vecinos si escuchan cosas feas groserías majaderías insultos vulgaridades y salen de la boca de creyentes eso no está sazonado con sal Pablo dice que tu palabra siempre sea con gracia sazonada con sal para que sepáis como debéis responder a cada uno cada uno requiere una respuesta cada situación es distinta y cada respuesta es necesaria darla con una gracia y con un sazón les platico rápidamente fuimos a verificar el coche yo no sé si decirlo así permítanme la expresión ok pero yo tengo una mala estrella yo tengo una mala suerte yo tengo una sombra sobre las cosas que tengo que hacer y los trámites que tengo que hacer nunca nada sale bien en mi caso ok me compro una licuadora y sale el motor dañado la cambio me dan otra y las aspas están poco filosas cualquier cosa que yo por eso cuando hay que comprar cosas de la iglesia no las compro yo porque si lo compro yo ya les he dicho yo compro una cerca y me queda lejos entonces no y lo mismo en trámites o sea lo único bueno que tengo en la vida y que me ha salido bien es mi esposa y mis hijos ok entonces íbamos a verificar el coche y íbamos con temor porque ya sabemos lo que va a pasar o sea algo va a venir un problema que no está bien esto o sea no va a salir rápido y no va a estar normal ya sabíamos que así es así es en mi familia y en mi casa llegamos al verificentro y los trámites los hace mi esposa porque pues ella es mexicana y ya eso es mucho más fácil o sea si le añadimos un asunto de extranjería ya todo se complica entonces ella hace todos los trámites llegamos ahí le piden su INE y solo puede pasar uno que es ella entonces yo me salgo y estoy esperando afuera y entra el coche y pasa el tiempo y pasa el tiempo y el tiempo y nada y nada y nada y yo pues sí o sea que esperabas que a poco creías que iba a salir todo bien yo estaba leyendo esto y estaba pues estudiando preocupado porque no sabía que pasaba que pasaba con mi esposa ya después de un ratote sale el coche y me manda un mensaje a mi esposa no hay resultado yo como no hay resultado si no hay resultado entonces se acerca una persona y le dice no, no pasó ok, no pasó eso puede ser que suceda pero que te dieron la calcomanía inferior supongo no, es que no sabemos que tiene yo pues supongo que cuando sale te debería dar o le falta un filtro o te deberían dar una razón porque no pasó pero no pasa porque no sabemos pero no pasa entonces pero a ver dése la vuelta vamos a volver a meterlo entonces mi esposa va a dar la vuelta lo vuelve a meter y entonces pues ya sale el peine y lo que pasa es que tiene un billetito atorado que hay que sacarle supongo al coche para que pase la verificación entonces se le acerca y le insinúa a mi esposa yo estaba ahí cerca y le dice es que pues mire lo que pasa es que porque aparte no nos decían cuál era el problema solamente no pasa no pasa lo que pasa es que pues este no sé qué y entonces hasta que de alguna manera le dice pues es que pues hay que como pues como brincarlo no y mi esposa le dijo ay joven no puedo pero no somos cristianos nosotros no hacemos eso pero se lo dijo con tanta gracia porque pudo haberle dicho ¿qué le pasa? yo le voy a sacar una foto y voy a hacer mi denuncia y bla 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 y tendría un derecho legal probablemente de hacer algo así armar un panchote pero su reacción fue tan ah no no puedo o sea no le puedo dar una mordida nosotros no hacemos eso no no puedo hacerlo no no puedo y el otro chavo le dice ah bueno mire yo le entiendo yo le entiendo que lo vamos a volver a pasar ya entonces ya lo vuelven a pasar el coche tarda la mitad de lo que tardó la vez pasada y ya sale y le dan su calcomanía y pasó normal ¿no? pero pero sabes que esa era una oportunidad porque yo estaba ahí afuera y estaba perseverando en la oración con acción de gracias señor yo sé que tú haces todo bien pero porque a mí pero gracias porque me hace sentir especial que a todo el mundo le sale bien el trámite a mí no entonces yo supongo que tienes un plan voy a dar gracias por todo y en todo ya estoy orando y orando y orando pasa esto y vuelve a entrar mi esposa y este y ya sale el coche y este me pues nos estacionamos por ahí vemos que ya está la calcomanía ya está todo bien y sale el chavo que le había atendido a atender a otra persona entonces me acerco a este chavo y me acerco y le simplemente fui y le di las gracias le dije gracias o sea por tu trabajo dame tu nombre voy a estar orando por ti y pensábamos a lo mejor este chavo nunca ha visto que las cosas se pueden hacer de una manera distinta y yo no quiero juzgarlo porque podría ponerme a juzgarlo y a burlarme de él y decirle corrupto y mil cosas pero yo no sé cuánta luz ha habido en su vida y esta era una oportunidad que Dios usó a mi esposa para mostrarle hay cosas que se pueden hacer de manera distinta y se puede honrar a Dios ahí está una oportunidad y ahí salió la palabra con gracia sazonada con sal fíjate lo que dice y con esto terminamos Efesios capítulo 4 versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca así como decíamos la palabra siempre con gracia aquí que dice ninguna no hay mucho espacio para la duda ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes yo pienso en este chavo o sea había que hablarle con gracia y mostrarle edificarle en su vida que hay maneras de hacer las cosas y que Dios te puede bendecir de esa manera entonces veníamos con mi esposa platicando de esto y le damos gracias a Dios porque al final si se pudo hacer todo al final no hubo que hacer nada raro al final no hubo que llevar el coche al taller mucho menos pero lo que vimos fue es una oportunidad chiquitita y como esta todos los días aparecen en tu vida y a lo mejor tú dices si pero es que yo no sé qué hacer bueno yo voy a estar orando por ti no dice eso oremos por unos por otros perseverando en la oración yo voy a estar orando por ti y tú también tienes que estar orando por mí pero tú eres pastor si y Pablo necesitaba oración como te explico nadie nadie está exento de necesidad orar unos por otros para que podamos caminar sabiamente vamos a orar señor gracias porque en tu gran misericordia por tu bondad por el amor con que nos tienes tú no nos niegas la entrada sino que nos invitas a orar ante tu presencia ayúdanos a permanecer en esto permanecer en oración a ser fieles en la oración también por nuestros hermanos para que tu palabra señor encuentre puertas abiertas y cada uno de nosotros sea un canal por el cual otros conozcan este misterio que es Cristo en nosotros esperanza de gloria ayúdanos señor a no estorbar nuestro testimonio con una conducta que no te glorifica ayúdanos a no ensuciar tu evangelio y tu nombre andando de una manera torpe y necia queremos andar sabiamente y queremos aprovechar bien las oportunidades que tú traigas hasta nuestra vida danos sabiduría y fortaleza para ello guarda nuestra lengua pero también señor y sobre todo guarda nuestro corazón límpianos para que cuando salga algo de nuestra boca sean palabras llenas de gracia para edificar a las personas que están alrededor de nosotros en el nombre de Jesús te pedimos esto Padre Santo amén y amén